Había una vez un pez llamado Pepe que vivía en un acuario. Pepe soñaba con viajar al espacio, pero tenía un problema, el agua. Pero eso no detuvo a Pepe. Un día, con una burbuja de aire gigante, salió disparado hacia el cielo estrellado. Flotó en el espacio, se encontró con astronautas y descubrió nuevos mundos. Finalmente, regresó a su acuario con historias emocionantes que compartió con todos sus amigos peces. Desde entonces, Pepe supo que los sueños no tienen límites, incluso bajo el agua. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Un soleado día en la granja, algo extraño sucedió. Los animales comenzaron a hacer los sonidos de otros animales. El gallo hacía el relincho del caballo, las vacas cacareaban como gallinas y los cerdos maullaban como gatos. La granja se convirtió en un caos de sonidos y risas. Los animales se reían mientras aprendían los sonidos de sus amigos. Fue un día de diversión y risas en la granja, y al final del día, todos los animales volvieron a sus sonidos originales, pero con nuevos amigos y muchas risas compartidas. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Había una vez un león llamado Leo que vivía en la selva, pero había decidido hacer un cambio en su vida, quería ser vegetariano. Comenzó a comer hierba y frutas en lugar de carne. Al principio, los otros animales se burlaban de él, pero pronto vieron lo amigable que era Leo. Compartió sus frutas y ayudó a cuidar de los más pequeños. Pronto, los animales de la selva se dieron cuenta de que la amistad de Leo era mucho más valiosa que su apetito por la carne. Juntos, todos los animales de la selva vivieron felices y en paz, demostrando que la amistad puede superar cualquier... Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Un día, cuando Tomás salió de su habitación, sus juguetes cobraron vida misteriosamente. Su trenecito de juguete se convirtió en un conductor intrépido, los soldaditos de plástico se embarcaron en una emocionante batalla y su osito de peluche organizó un concierto de rock con otros juguetes. Los juguetes vivieron aventuras épicas y se divirtieron a lo grande mientras Tomás estaba fuera. Pero, justo cuando Tomás volvió, los juguetes regresaron a su posición como si nada hubiera pasado. Tomás nunca supo lo que sus juguetes hacían cuando no miraba, pero siempre sintió que eran especiales. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Un día lluvioso, Tomás encontró un paraguas diferente a todos los demás. Este paraguas hablaba. Se llamaba para y tenía una personalidad animada. Mientras caminaban bajo la lluvia, Pará le contaba chistes y historias divertidas a Tomás. También le daba consejos para saltar en los charcos sin ensuciarse. Juntos, vivieron una emocionante aventura bajo la lluvia. Cuando finalmente llegaron a casa, Tomás le dio las gracias a Pará por hacer que un día lluvioso fuera tan especial. Desde entonces, Tomás esperaba ansiosamente los días de lluvia para escuchar las historias y risas de su amigo Pará. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Había una vez un dinosaurio llamado Dino, que vivía en un mundo donde todos volaban excepto él. Dino miraba a los pájaros con envidia y soñaba con surcar el cielo. Un día, encontró un antiguo libro de vuelo de aves y decidió aprender. Estudió día y noche, practicó sus saltos y batía sus pequeñas alas. Después de semanas de esfuerzo, Dino finalmente saltó desde una colina, batiendo sus alas con todas sus fuerzas. Y para su sorpresa, Dino despegó. Voló por los cielos, riendo y disfrutando de su nueva habilidad. Dino había convertido su sueño en realidad y ahora volaba como un pájaro felizmente. Un día, los habitantes de un pequeño pueblo se sorprendieron al ver que la lluvia había cambiado de color. En lugar de mojar, esta lluvia mágica pintaba todo a su paso con colores brillantes y vivos. Los niños corrieron afuera con sus paraguas y se divirtieron saltando en charcos de colores. Los árboles, las casas y las calles se convirtieron en un espectáculo de colores. La lluvia duró solo un día, pero el pueblo nunca lo olvidaría. Aprendieron que la magia puede estar en las cosas más simples, como una lluvia que pinta sonrisas en lugar de empapar. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. En un bosque encantado, vivía un unicornio mágico llamado Sparkle. Pero un día, Sparkle desapareció misteriosamente. Un grupo de valientes niños decidió buscarlo. Usaron sus linternas mágicas y siguieron el rastro de brillantes huellas de estrellas. Siguiendo la pista, encontraron a Sparkle atrapado en una telaraña de araña gigante. Trabajaron juntos para liberarlo y Sparkle agradecido los llevó a dar un paseo mágico por el bosque. Desde entonces, Sparkle visitaba a los niños y todos compartieron aventuras inolvidables. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Conoce a Max, el perro más intrépido del vecindario. Un día, mientras perseguía su cola en el jardín, Max tropezó con una nave espacial abandonada. Y sin pensarlo dos veces, saltó dentro. La nave despegó y Max se convirtió en un perro espacial. Viajó por el espacio, jugó a atrapar asteroides y ladró a los alienígenas para hacer nuevos amigos. Hasta que finalmente, después de tantas aventuras, la nave lo llevó de regreso a casa. Max aterrizó suavemente en el jardín, con una sonrisa en su rostro, se dio cuenta de que las aventuras espaciales son divertidas, pero no hay lugar como el hogar. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. En una cocina muy especial, había una galleta aún más especial llamada Magie. Magie era mágica y podía conceder deseos, pero con una condición, solo si se compartía. Un día, dos amigos, Tim y Sara, encontraron a Magie. Magie, tentados por su magia, la partieron por la mitad. Tim deseó un día de sol, mientras Sara deseó un montón de caramelos. Pero, al instante, se dieron cuenta de que sus deseos solo se cumplieron a medias. Entonces, se miraron, compartieron lo que tenían, y en ese momento, Magie se volvió aún más mágica. El sol brilló más que nunca y una lluvia de caramelos cayó del cielo. Pero, descubrieron que compartir era el deseo más mágico de todos. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal. Un día, mientras masticaba su chicle favorito, Tim se encontró dando vueltas y vueltas en el suelo. De repente, se encontraba en un mundo mágico de chicles. Todo estaba hecho de chicles de sabores, casas de fresa, árboles de menta y ríos de uva. Tim disfrutó de las aventuras más dulces, como deslizarse por toboganes de chicle y construir puentes de chicle. Pero, cuando el chicle en su boca se agotó, Tim regresó a su mundo. Con una sonrisa y una lección, la imaginación puede llevarte a lugares increíbles, incluso en un simple chicle. Me ayuda mucho si me das un like y te suscribes a mi canal.